Hola amigos como están? Bienvenidos de nuevo a este su canal Total y Glow, donde el día de hoy vamos a preparar unos deliciosos frijolitos pero hechos en olla express. Si, así que para todas aquellas personas que aún le tengan mucho temor a la olla express o simplemente no sabes usarla, pues quédate porque este video es para ti. Así que vamos a darle ese toque de glow a esta receta y comencemos, acompáñenme. ¡Gracias! Pues el día de hoy entonces vamos a preparar estos deliciosos frijolitos negros que ya están remojados, estuvieron ya toda la noche, ya están limpios y vamos a hacerlos en la olla express para que vean que ricos van a quedar. Y sobre todo lo fácil que es usar la olla express, sobre todo para aquellas personas que siempre le tienen tanto temor, no hay por qué tenerlo, ¿ok? Y bueno, pues entonces, esto es únicamente vaciar el contenido, ¿ok? Yo únicamente voy a hacer la mitad y esta otra mitad la voy a dejar afuera porque en esta olla no me cabe tanto y tengo que considerar el agua que le voy a poner, ¿ok? Bueno, pues muy bien amigos, entonces aquí está ya la mitad de nuestros frijolitos, ¿ok? Y únicamente les vamos a poner unas ramitas de pasote, ¿ok? Es lo único, ahorita no le vamos a poner sal ni nada de eso. Aquí entonces lo único que resta es creer el fuego, ¿ok? A todo lo alto, ¿ok? Entonces, ya aquí vamos, ya tiene la suficiente agua y únicamente va a restar taparlo. Ya nuestra tapa está junto con el hule, este circular que tiene, tiene que estar súper bien tapado para que no haya ninguna fuga. Ahora, muy bien, aquí marca entonces cuánto se van a tardar nuestros frijoles. Aquí nos dice que 45 minutos, ¿ok? Nada más tomemos en cuenta que estos frijoles, pues ya están, estuvieron remojándose toda la noche, por lo tanto, pues van a estar súper rapidísimo. Muy bien los puedes dejar, si ya los remojaste toda la noche, pues muy bien los puedes dejar hasta por 30 minutos y van a salir perfectos. Pero bueno, vamos a hacerle caso a lo que aquí dice para que salgan súper bien cociditos, porque parte de ellos van a ser para un caldo de frijol rico y la otra parte, pues va a ser para hacerlos repritos, ¿ok? Bueno, pues aquí entonces lo único que queda es taparlos. Y esto tiene que quedar muy bien sellado, ¿ok? Esto ya está muy bien sellado, aquí te muestra hacia qué lado va, ¿ok? Dónde cerrar, para allá, y dónde es abrir, para acá. Ok, bueno, entonces ya está cerrado. Y recuerden que el tiempo de cocción de estos frijoles va a ser entonces de 40 a 45 minutos. Y ese tiempo lo vamos a empezar a contar a partir de que se le ponga el tapón, ¿ok? A partir de que se ponga este tapón, se empieza a contar el tiempo que nos marca nuestra olla, ¿ok? Bueno, pues entonces, únicamente va a ser ahorita cuestión de esperar a que empiece a salir el vapor que tiene que salir por aquí en la parte de arriba, ya cuando sea un vapor muy denso, muy firme, fuerte, es el momento en que vamos a ponerle entonces este tapón. Pues vamos a dejarlo aquí y ahorita no. Pues muy bien amigos, aquí nuestra olla, después de 10 minutitos, ya está sacando este vapor y ya tenemos esta válvula, ¿ok? Que ya se levantó precisamente para eliminar el vapor. Entonces ahorita lo que resta es, miren, ya hay vapor. Entonces, miren, vamos a ponerle. Le vamos a ponerle este tapón y vamos a bajar el fuego a lo mínimo. Y entonces sí, empezamos a contar a partir de este momento, 40 a 45 minutos, que es lo que nos decía nuestra olla. Muy bien, pues entonces ahorita regresamos pasado este tiempo. Pues ya han pasado entonces los 40 minutos que le dejé a esta pellita de frijoles y llegó el momento de apagar, ¿ok? Por completo. Y esto ya está. Únicamente vamos a necesitar dejarla enfriar por completo para entonces poder destaparla y continuar con lo que sigue, ¿ok? Pues aquí la vamos a dejar. Miren, ya está bajando la intensidad. Y como les digo, es muy fácil de echar la olla aquí. La verdad es que nos ahorra muchísimo tiempo, mucho esfuerzo y sobre todo también agarramos ya. Entonces, no hay que tenerle miedo a la olla express, sabiendo la manejar, dándoles el tiempo, es una maravilla. Ya luego les enseñaré en videos posteriores también cómo se preparan varios bizarros en ella. Pero no quise dejar pasar la oportunidad el día de hoy de enseñarles cómo se preparan estos deliciosos tricolitos en la olla express. Y sobre todo, pues, que vean que sinceramente el uso de esta olla es una maravilla. Pues aquí les da un tip muy bueno. Como hubiera ya bajado de intensidad bastante, ahorita la ollita han pasado unos 5 minutitos. Y dejamos que bajara toda esa presión que tiene la olla, que guarda. Pero para ayudarla a que esta presión baje, pues tenemos dos opciones. Una, con mucho cuidado, la podemos llevar debajo del chorro de agua para que nuestra olla se enfríe, ¿ok? Y la otra, pues, es utilizando este tenedor, que lo único que vamos a hacer es introducirlo en esta parte y, miren, lo dejamos ahí puesto, tal cual. Y esto nos va a ayudar a liberar más rápido esa presión, ¿ok? Que guardo ya nuestra olla para abrirla más rápido y continuar con lo que sigue, ¿ok? Hasta ahorita continuamos. Pues llegado el tiempo en que nuestros frijoles ya están, es cuando baja la válvula podemos quitar entonces este tapón y abrir nuestra olla, ¿ok? Si ven que a nuestros frijolitos les hace falta un poco más de agua, pues no hay problema. Le podemos poner más, únicamente vamos a retirar estas ramitas de pasote, ¿ok? Y en otro contenedor, en otro recipiente, en otra cacerola, vamos a tenerla ya con fueguito, ¿ok? Vamos a poner un chorrito de aceite y vamos a picar un cuarto de cebolla, ¿ok? Ese cuarto de cebolla lo vamos a picar y lo vamos a freír aquí en este aceitito. Aquí como pueden ver, ya le puse un poco más de agua, no mucha, porque estos frijolitos los voy a moler, ¿ok? Pero si son únicamente para que sean caldosos, bueno, pues les pueden echar más agua, retiran el epazote y listo. Aquí vamos a sofreír nuestra cebolla al punto en que esta cebolla se dore, así tal cual. No se tiene que quemar, pero sí tiene que dorarse, tiene que agarrar un tono marrón. Y ese punto marrón nos va a dar un sabor increíble a nuestros frijoles. Pues entonces aquí ya tenemos nuestra cebolla súper sazonada. Como les digo, esto tiene que ser a punto dorado, porque precisamente este punto dorado de la cebolla es lo que nos va a dar un delicioso sabor a nuestros frijoles. Entonces vamos a ir integrando poco a poco un poco de frijoles, ¿ok? Así como están viendo que estoy haciendo, en nuestra cebolla. ¿Para qué? Para que estos frijoles se sazonen. Aquí les vamos a poner la sal, los dejamos por espacio de unos 5 minutos. Y todo este contenido ya con nuestra cebolla y nuestros frijoles y la sal, lo vamos a regresar a nuestra olla a donde estamos cociendo nuestros frijoles. Esto es ya el punto final que requieren estos deliciosos frijolitos de la olla tal cual, ¿ok? Como les digo, el agua que ustedes le pongan depende si ustedes quieren estos frijoles para comerse tal cual como frijoles de la olla. Y si no es así, pues no le pongan tanta agua si es que los van a moler y los van a hacer refritos, ¿ok? Entonces, este es el sazón para nuestros deliciosos frijoles de la olla. Pues aquí ya están sazonándose estos deliciosos frijolitos en esa cebolla que vimos que se frió. Ahora va a ser momento de introducirlos a nuestra olla. Y aquí vamos a esperar hasta que hierva, ¿ok? Entonces, todo este sabor que le dimos con la cebolla y con el aceite, precisamente es lo que nos va a sazonar el resto de todos nuestros frijoles. Y esto va a quedar delicioso, ¿ok? Entonces, bueno, aquí ya está pasado el tiempo, unos 10 minutitos después. Esta olla ya está lista, estos frijolitos ya están plenamente cocidos, ¿ok? Y bueno, pues como les decía, esto ya es a gusto de cada quien, la cantidad de agua que quieran utilizar. En mi caso, como vieron, aquí los preparé con un poco de chile, de cilantro, de cebolla, quesito y acompañado con unos, con un arrocito rojo muy rico. Y bueno amigos, pues esto, como siempre, puede ir con cualquier platillo. Ustedes saben que los frijoles va con cualquier cosa, ¿ok? Y entonces, pues espero que les haya gustado mucho esta receta. Y nos vemos en la próxima. Muy bien amigos, pues nos vemos en nuestro próximo video. Suscríbanse, denle like y síganme en mis redes sociales.